El Ministerio de Alabanza y Adoración 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 Todas las cosas fue para el progreso del Evangelio Pero todas las pruebas fue para el progreso del Evangelio Bueno, bueno, bueno es que va para siempre y siempre su misericordia Por eso yo le alabo, por eso yo le sirvo, por eso yo le espero hasta su venida Pensaré en mis ojos al cielo Porque he puesto mi confianza en el Señor Solo él Me puede ayudar Solo él